Tienes Vertucker acá papá, alguien tienes Vertucker Lárgate capullo No ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Cogáisla mientras podáis! ¡Cuánta pasta! ¡Ja! ¡Basta! ¡Cogáisla mientras podáis! ¡Suscríbete al canal! Stop sabotaging this place before they get out. When I came to meet him, he was setting an explosive in a station to slow the authorities so he could escape. Maybe you could use it to blow the security doors. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí demasiado! ¡Aquí demasiado! ¡Suscríbete! Trato de curar, no de hacerte cosquillas, poder. Trato de curar, no de hacerte cosquillas, joder. Estate quieto, intento curarte. Estate quieto, intento curarte. Estate quieto, intento curarte. ¡Eres un minuto! Estate quieto, ¿acaso parece que tenga paciencia? Estate quieto, te coseré donde nunca brilla el puto sol. Trato de curar, no de hacerte cosquillas, joder. Trato de curar, no de hacerte cosquillas, joder. ¡Eres un minuto! 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 ¡Don, atendeuando! ¡Cantanda! Not delay, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quédate quieto, capullo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.